Si estás escuchando nuestro podcast en Spotify, te invitamos a seguir y calificar nuestro contenido. Y si estás en emisor, no te olvides de registrarte y escuchar con tu sesión iniciada. PISA 2022, el desplome educativo global. Desde el año 2000, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, publica cada tres años el informe PISA. Este es un reporte que mide los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en tres áreas educativas, lectura, ciencias y matemáticas. Estas pruebas miden cuán competentes son los estudiantes para utilizar lo que han aprendido y resolver problemas concretos. La versión publicada este año, que estaba prevista inicialmente para 2021, pero fue aplazada por el COVID-19, se convirtió en el primer estudio a gran escala con datos sobre cómo ha afectado la pandemia, el desempeño y el bienestar de los estudiantes. Soy Rafael Cabada y en este nuevo capítulo de Corresponsal revisaremos la caída sin precedentes en el rendimiento de los estudiantes en toda la URDE y el desafío para los responsables políticos de 81 países de reformar sus sistemas educativos. Partamos por explicar cómo funcionan las pruebas. El 2022 se evaluó a casi 700.000 estudiantes de 15 años de un total de 81 países miembros de la OCDE y economías asociadas. Dos tercios de las preguntas de las pruebas son de opción múltiple y el restante son preguntas abiertas. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes de cada recinto responden el mismo conjunto de preguntas. Esto porque PISA elabora más preguntas de las que un solo niño o niña podría responder y las distribuye entre diferentes exámenes. Hemos caído. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestros márgenes de mejora. La caída es generalizada y peor a nivel internacional, lo que nos acerca a la media de la OCDE. Uruguay se desempeña apenas por debajo de lo esperado para su nivel de desarrollo. En términos generales, la prueba registró un desplome sin precedentes en el rendimiento de los jóvenes. En comparación con el 2018, el desempeño promedio de los estudiantes cayó 10 puntos en lectura y casi 15 puntos en matemáticas. El brusco descenso en matemáticas es tres veces mayor que cualquier cambio consecutivo anterior. Pero esta caída puede atribuirse solo parcialmente a la pandemia del COVID-19, según ha informado la propia OCDE, pues la baja en las puntuaciones de todas las áreas ya era evidente antes de la medición anterior de 2018. Además, el estudio no encontró una relación directa entre la duración de los cierres escolares adoptadas por los países durante el confinamiento y la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. A lo anterior podemos sumar que una decena de países, casi todos asiáticos, han logrado, pese al contexto, mejorar sus resultados. En ese sentido, el informe da algunas razones por las que 31 países lograron avanzar o mantener su desempeño pese a la crisis. Cierres de escuelas más breves, menos obstáculos para el aprendizaje remoto y la continuidad en el apoyo de los docentes y padres serían algunas de las claves para abordar una futura crisis. Centrémonos en esas regiones que obtuvieron los mejores resultados. El informe PISA 2022 confirmó que los países asiáticos se han convertido en potencias en materia educativa. Seis de los diez primeros puestos fueron ocupados por países de esa región. Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong. El caso de Singapur es uno particular. Con una población de poco menos de seis millones de habitantes, la pequeña ciudad-estado, que es uno de los países más ricos del mundo, tuvo resultados muy superiores a los de los estudiantes de Japón, quienes se le siguen en el ranking. El resultado de los estudiantes de Singapur es casi una excepción en el mundo. Si nos detenemos en nuestra región, y como viene ocurriendo desde hace casi una década, Chile volvió a aparecer como el país mejor evaluado en América Latina. Sin embargo, ninguna de las 14 naciones latinoamericanas evaluadas superó el promedio de la OVNI. PISA evidenció además la alta inequidad en los aprendizajes. En promedio, el 88% de los estudiantes más pobres de la región tienen bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55% entre los más ricos. Y aunque se podría deducir que el poderío económico es requisito indispensable para tener un buen sistema educativo, el informe se basa en resultados de países como Finlandia, Islandia y Suecia para alertar sobre otros puntos relacionados al desempeño, más allá del factor económico. Por ejemplo, Irlanda y Japón obtuvieron buenos resultados en lectura, a pesar de que su gasto por alumno es igual o inferior a la media de la OVNI. Así, los resultados de la medición concluyen que las desventajas sociales no conducen automáticamente a malos resultados escolares, y que el mundo ya no está estrictamente dividido entre naciones ricas y bien educadas y naciones pobres y mal educadas. Aunque el informe reconoce que existe cierta correlación entre gasto y rendimiento académico, también asegura que los países decididos a construir un sistema educativo de primera clase pueden lograrlo incluso en circunstancias económicas adversas. Con estos resultados dispares, el informe PISA 2022 se levanta como una herramienta para que los responsables políticos de los países evalúen sus sistemas educativos, dirigiéndolos a ser lo más eficaces posible. Ahora bien, el caso de Chile en particular es preocupante. Primero, por la evidente disparidad entre los colegios o instituciones educativas de mayor recurso y las de menor recurso, pero además por el bajo capital social de los padres, los alumnos y en muchos casos de los profesores. Porque al final del día, el alumno que tenga mejores resultados debe tener un apoyo especial en su casa con padres que lo instruyan, que lo ayuden, que lo impulsen a leer y a educarse por sí mismos. Y eso, en nuestro país, es todavía una excepción muy pequeña. Soy el emisor Rafael Cabada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo.